En la versión 4 de Plumber, nuestro software para el diseño de instalaciones de suministro de agua en edificaciones, es posible incluir en tus proyectos tanques para el almacenamiento de agua. La idea con este dispositivo es que puedas tener a mano las herramientas necesarias para, por un lado, realizar el cálculo de la capacidad de almacenamiento requerida para tu proyecto. Y por el otro lado que, al combinar los tanques con otro nuevo dispositivo en esta versión, el grupo de bombeo, se puedan diseñar y calcular prácticamente cualquier tipo de suministro. Para mostrarte un poco las posibilidades que tienes cuando incluyas tanques en tus proyectos, te presentamos aquí el archivo conteniendo la edificación unifamiliar que ya conoces de versiones anteriores del programa. Se corresponde con una edificación de dos niveles habitables, plantas baja y alta. La distribución planteada aquí es a través de un tanque elevado, el cual hemos colocado en una instalación correspondiente al nivel de techo. Observa la elevación que especificamos para el nivel correspondiente a esta instalación. Verás que tenemos el tanque, dibujado utilizando la opción en el panel dispositivos de la ficha proyecto. Y desde el tanque se crea una tubería que termina en un montante interior que permitirá, por gravedad, atender a los niveles inferiores. Observa aquí en la red de planta alta la llegada del montante interior desde el nivel techo. Y, a su vez, en la planta baja, la llegada de la tubería desde la planta superior. Vale decir, tal como ves aquí, que el calentador se encuentra en esta planta y, a través de un montante interior ascendente, se atienden a las piezas en la planta alta. Bien, volvamos a nuestro tanque superior. Si lo selecciono y presento sus propiedades, verás este diálogo. Observa que tenemos diversas opciones, empezando por la de dejar que el programa, como en este caso, determine automáticamente la cota mínima de agua requerida en el tanque para satisfacer la pieza más desfavorable de la instalación. Esta es una opción, como supondrás, pensada exclusivamente para las instalaciones y proyectos atendidos por gravedad. Luego, para los efectos del cálculo de capacidades, puedes seleccionar la forma de la planta del tanque. Por supuesto que podrás especificar en estos campos las dimensiones interiores correspondientes. Están también los botones para editar y establecer las características de las tuberías afluente y efluente de cada tanque. Y, finalmente, están las opciones para que el programa determine la capacidad o volumen útil del tanque. Puedes introducir el valor de tu preferencia con esta opción, anulando cualquier cálculo de capacidad. Tienes la opción quizá más utilizada en nuestros países, la de establecer el volumen útil en función a un porcentaje de la dotación diaria del proyecto. Y, para ayudarte en la definición de esta dotación, hemos también incorporado en esta nueva versión el administrador de parcelas de nuestros otros programas. Cerremos aquí para presentártelo rápidamente, dirigiéndonos a la página Archivo, Ficha Configuración, Botón Propiedades del proyecto. Verás que aquí, junto con los datos generales del proyecto en este archivo, está este botón que te conduce a este diálogo. En el que tienes la opción de especificar manualmente la dotación de la edificación. O, mejor aún, la opción de presentar al generador de parcelas con su librería de dotaciones para que puedas, a través de la selección de los usos que apliquen, determinar cuál es la dotación diaria. Volvamos a nuestro tanque. Finalmente verás que la tercera opción es dejar que se realice el cálculo del volumen útil considerando un tiempo de almacenamiento. En cuyo caso, a partir del caudal atendido por tanque, y el tiempo de almacenamiento que especifiques aquí, se determinará, al momento de realizar el cálculo, el volumen útil correspondiente. Tal como te referimos al principio, es posible utilizar los tanques en combinación con sistemas de bombeo dentro del programa. Por ejemplo, como ves en este mismo proyecto, para abastecer al tanque elevado tenemos una planta de distribución con un tanque subterráneo, que sirve de succión a un sistema de bombeo. Si presentamos las propiedades de este sistema de bombeo, verás que se considera la posibilidad de tener tanques en la succión y en la descarga. Y, para el caso específico de la tubería de impulsión, se realiza su diseño automático definiendo un caudal de diseño obtenido a partir del tiempo de llenado que aquí especifiques. Esto te lo presentaremos en detalle en un próximo vídeo. Esperamos que sigas pendiente de nuestras actualizaciones. Actualizaciones